Mucho tiempo llevaba queriendo hacer este vídeo. La verdad es que a mí me ha servido de mucho, llevo mucho mucho utilizándolo y es una auténtica maravilla. Igual que me ha servido a mí, espero que os sirva a vosotros también. Almohadilla o cojín terapéutico. Está hecho a base de hierba y semillas naturales y un poquito de aceite esencial. Se pueden usar tanto en frío como en caliente. En caliente sirven para disminuir los síntomas de artritis, dolores de espalda, gripe, dolor muscular, cólicos, cólicos menstruales, dolor de cuello, de cervicales... También se puede utilizar en frío. Ayudan a desinflamar los ojos. El túnel carpiano, esas molestias que se tienen bastante habitualmente, pues los alivia un montón para bajar moretones, para la fiebre, los pies cansados, picaduras de insectos, dolor de muela, para dolor de cabeza, para migraña, para rebajar el estrés... Lo podemos calentar en el microondas o enfriarlo dentro del congelador. En caliente es maravilloso para aliviar las molestias del cuello. Si se pone sobre el vientre alivia un montón los cólicos, para cuando se hace deporte y se tiene pues esas molestias, esas agujetas, relaja también un montón. Si tenemos algún tipo de afección pulmonar, tose, congestión de pecho, aplicándolo por encima o en la espalda alivia muchísimo, muchísimo también. En cambio, si lo utilizamos en frío, nos calma el dolor de cabeza, las migrañas, también el dolor de muela, cuando si tiene fiebre nos ayuda a bajar la temperatura. Bueno, la verdad es que tiene tantos tantos usos y es tan tan fácil de hacer que no voy a poder resistir. Y antes de empezar te diré que soy Lola temprado y está en Naturalmente Lola las cosas de la Lola. ¿Empezamos? Bueno, yo lo primero que he hecho es sacar una plantilla, porque la que os voy a enseñar a hacer principalmente es una que se adapta perfectamente al cuello y por encima de los hombros. Por lo tanto, yo he sacado una plantilla de cartón finito y de esta manera os voy a intentar facilitar un poquito más la forma. Os voy a dar las medidas, las que he hecho yo, pero vosotros podéis adaptarlas a la anchura de vuestro cuerpo y hacerlo de la forma que vosotros queráis. En principio he sacado un cuadrado, de lado a lado mide 30, desde aquí hasta aquí 38 centímetros y de largo 32. Es un poquito más ancho que largo. El hueco del cuello lo adaptáis vosotros al grosor de vuestro cuello. Hay personas que les agobia mucho que esté tan cerrado, lo dejan más abierto, por lo tanto eso ya lo hacéis el patrón en cartón o en tela o lo colocáis sobre los hombros y así sabéis que es lo que queréis. Yo voy a utilizar este pelo que es un pelito maravilloso, súper suavecito y no solo es un placer utilizarlo en caliente o en frío, sino que es tan suave, tan tan suave que es una delicia ponérselo así, tal cual. Voy a colocar la plantilla por encima y voy a marcar. Con un rotulador al agua voy a darle unos puntitos para saber por dónde tengo que cortar después. Fijaros, yo al ser pelito no lo he cortado por donde tiene que ir, sino que le voy a dejar un montón de margen, todo el margen que tiene. Voy a coser por la línea que he marcado y una vez que esté cosido, entonces es cuando voy a cortarlo. Porque este pelo tiene la dificultad de que es maravilloso en su tacto, pero se vuelve hacia atrás si lo corto muy a donde tengo que llevar la costura. Así que ya estáis viendo que los márgenes que estoy dejando son súper grandes, coso y después corto. Veis que los puntitos, la línea de punto es por donde estoy cosiendo. La tela evidentemente la tengo del revés y doble. Por lo tanto, como no la he cortado por aquí, voy por el mismo filo y lo voy a contornear hasta que llegue al final, dejándole como cuatro deditos solos, que es por donde le voy a dar la vuelta al trabajo después de cortarlo. Y ahora sí, ahora ya puedo cortarlo muy pegadito a donde tengo la costura. Para que no se espeluche, le he puesto un sisa a todo alrededor. ¿Veis? Y así ya no se va a deshacer, no se va a fracer. Por la apertura que le he dejado en uno de los laterales, le voy a dar la vuelta. Utilizando la plantilla, ese arco que hice más o menos sobre el medio, le he hecho un simple hirván por encima, con hilo de un color un poquito más oscuro, para saber por donde tengo que hacerle la marca. Aquí no, porque como lo voy a hacer, pues más o menos a un par de deditos. ¿Veis? Esta es la que he hecho con el hilo y esa otra simplemente la voy a hacer a ojo porque es un par de deditos de anchura donde va a ir la costura. Esta llegaré ahí y esta a todo alrededor. La primera que le voy a hacer es la del borde. Tampoco hace falta que sea exacta exacta la costura. Por eso yo ni siquiera hirvano. También al ser de pelito no se nota la puntada por donde va. Y lo voy haciendo pues así un poco a cálculo. Le voy a dar la vuelta a todo entero y me voy a quedar justo en donde le he hecho el hueco para meter la semilla. Ya está contorneado y ahora le voy a hacer el del hirván. El del hirván que empiezo no desde abajo sino cuatro dedos más arriba. Hago hacia delante y hacia atrás y ahora voy a echar el pespunte ahí. Justo por donde he hecho la marca. Y aquí en este lado igual. En vez de llegar hasta abajo me quedo ahí. A cuatro dedos del final. Porque quiero que se comunique el saco totalmente. Hago ahora la mezcla de semillas. Cebada que me encanta porque tiene mucho poder para capturar el calor. Trigo también es buenísimo para este tipo de almohadillas. Lavanda que es maravillosa por el aroma que da y ahora os explicaré sus propiedades y por qué lo hago así. Y cuando hagáis con una tela fuerte, como en este caso yo la de pelo, le podéis añadir también un poco de romero que después se quedará seco y si lo utilizáis con una tela finita se os puede salir incluso pinchotear un poquillo en la piel. Le voy a poner también una gotita de aceite esencial. Yo lo voy a poner de manzanilla y también de eucalipto. Voy a poner aproximadamente dos tazas grandes de cebada. Dos tazas grandes de trigo. Dos puñados bien grandes de flor de lavanda. Y un puñadito de romero. Lo más molido que podáis porque así evitaréis que os pueda pinchar o salir a través del tejido del saco. Lo muevo bien movido y a continuación le pongo diez gotas de aceite esencial de eucalipto. Remuevo súper súper bien para que se mezcle todo. Y utilizando el cuello de una botella pequeña voy a llenar toda mi almohadilla o cojín terapéutico. Ya estáis viendo que el huequito que le he dejado es bastante chiquito. Y ahí ya voy llenando. Se va yendo para los dos lados a través de la apertura. Ahora vais a ver cómo se llena de rápido y de fácil. ¿Veis? Cómo va bajando hacia abajo. Y conforme se va llenando yo lo que hago es que froto. Voy frotando bien el trigo con la cebada, con el romero y con la lavanda para que la lavanda sobre todo y el romero se rompa, se haga mucho más chiquitito y así tiene más facilidad para sacar sus propiedades, sus aceites esenciales. Y ahora ese hueco que es por donde he llenado el saco, con una aguja de hilo voy a cerrarlo manualmente. Y ahora ya sí está listo para usarlo. Mirad qué forma tiene. Está todo rellenito, flojo, pero no le falta por ningún lado. La verdad es que es blandito, suave y maravilloso. Una vez que ya lo tengo hecho lo meto en el microondas y pongo un vaso con un tercio de agua aproximadamente. Lo pongo a calentar durante dos minutos. Yo diría que en función de la cantidad de semillas que pusiera ahí, hagáis la prueba. Tiene que estar calentito, pero no demasiado, demasiado caliente. Por lo que es interesante que lo probéis primero. Bueno, pues aquí lo estoy probando en mi hermana y ya veis que le cubre la totalidad de la parte superior de su espalda. Aquí a la parte de adelante también los hombros se los cubre, por lo que no solamente va a aliviar el dolor de espalda, sino también el dolor de cuello y la tensión de los hombros. Ya sabéis que los hombros es una de las zonas donde más se carga la tensión y que esto nos va a ayudar a relajar. Aparte de que en invierno va a ser súper calentito, que nos va a dar un respiro, un momento de placer muy nuestro y ya sabéis también que la lavanda que lleva es inductora del sueño, de un sueño tranquilo, dulce, relajado, placentero y que nos va a ayudar a descansar y a dormir muchísimo mejor. De igual modo se hace con las otras estrechitas. Se pone en dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos, en función de la cantidad de semillas que lleve al microondas y nos los ponemos, pues no solo para cuando tenemos un dolor, sino incluso podemos ponerlo pegadito a nuestra cara, en la almohada. Para, como he dicho antes, tener un sueño reparador, aparte de un maravilloso perfume. Ya estáis viendo que esta tiene la forma espalda y cuello, como os he dicho antes, esta otra es, dentro está el saquito de semillas y le he hecho una funda blandita que he cogido aquí con un botón para que esté así como más suavecita, poderla lavar más fácilmente. Y esta, que también tiene el saquito estrecho y largo, y le he hecho una bolsa, simplemente una taleguita que he cerrado con un trozo de lazo en la parte superior. Así, cuando la tenga que lavar, pues lo hago con mucha más facilidad que así. Las semillas las podéis encontrar, pues en tiendas donde vendrán pienso de animales, trigo, cebada, la lavanda y los aceites esenciales, pues en tiendas, por ejemplo, naturalistas, y no vais a tener ningún problema para conseguir estos ingredientes. También podéis utilizar otro tipo de semillas, como de soja o huesitos de cereza, que también tienen mucho poder calorífico y va súper bien. El maíz también es recomendable. Una cosa importante, las semillas nunca se deben de mojar, nunca se deben de lavar el saco con la semilla dentro, ya que la humedad haría que germinaran, entonces no es conveniente. Si, se mete un vasito de agua al microondas, como habéis visto, para que tenga un pelín de humedad y ayude a que la semilla, al ser tan seca, no se queme, no se tueste, por lo tanto, le aporta los gustos y necesarios. Y nada, pues aquí termino. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, comentario, si así ha sido. Os pido que lo compartáis con vuestros contactos y os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.